Hola mis chicas y bienvenidas una vez más a su canal y si yo sé por más raro que esto se mire el día de hoy les estoy haciendo la reseña de la nueva paleta ya no tan nueva para esta ocasión yo lo sé chicas me tardé un montón perdónenme pero estamos haciendo la reseña de la nueva paleta que hizo Jeffree Star en colaboración con Morphe y aquí es hora de que yo plebes me ponga mi chamarra de cuero porque chicas o sea yo cuando hablo de Jeffree Star o cuando hablo de Yuya Santa María esto se vuelve una guerra no me bajan de envidiosa que la bueno miles de cosas le dicen a la de Shime pero chicas recuerden que esto es simplemente la reseña de un producto no es la reseña de una persona jamás me atrevería a reseñar a una persona como tal estamos hablando de el producto mis respetos para el Jeffree Star así que mis bellas si quieren saber mi opinión las invito a que se queden viendo este video no sin antes recordarles que se suscriban al canal así que mis bellas si quieren saber mi opinión si me gustó si no me gustó pues las invito a que se queden viendo este video así es chicas yo sé yo sé que van a estar diciendo yo oye porque ya no es maquillada no nos gusta pero es que hoy le quise cambiar un poco porque para no aburrirnos chicas hay que hay que variarle aquí como en el matrimonio chicas cada noche hay que una posición diferente sí o no y chicas yo no me miren yo les voy a ser bien sincera ustedes me preguntaron bueno las que me siguen en Instagram me preguntaban Yoshi vas a hacer la reseña de la paleta de Jeffree y yo tajantemente les decía que no que no y que no o sea yo estaba ya decidida completamente en que no la iba a hacer ¿por qué? porque había tenido muy mala experiencia con productos anteriores de Jeffree entonces dije no no ya para qué ta 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 pero plebes un día fui a la tienda de Morphe andaba con mi esposo y la miré y le dije hasta él me preguntó mira hay algo nuevo de ese señor no lo vas a hacer ahora no lo vas a comprar y le dije no 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 lo voy a comprar y yo le decía con que mmm orale pero cuando entré o sea entré por pura curiosidad a la tienda y cuando empecé a hacer los swatches dije a caray a caray a caray a caray y él así como mi esposo mmm la vas a comprar verdad y le digo sí y plebes la compré y aquí la tengo ya la tengo desde hace como un mes chicas pero no había podido hacer la reseña hasta el día de hoy pero yo sé que van a disfrutar esta espera se los prometo y bueno les cuento que Jeffree Star hizo de nuevo una colaboración con Morphe Morphe es una de las tiendas que vende los productos de Jeffree Star él sacó delineadores de labios sacó brochas sacó esponjas y sacó también esta paleta yo no compré toda la colección chicas porque no tengo o sea barob y yuyo marmaja no hay tanto y no o sea yo compré lo que a mí me llamó la atención que es obviamente la paleta y también compré este que están viendo aquí que este es el setting spray ay vámonos con la paleta la paleta tiene un costo de 35 dólares chicas y vean esta cosa tan más bonita vean qué hermoso yo me yo como que lo miro y recuerdo mucho las paletas no sé como de niña como de hace muchos años no sé llámenme loca como que me remonta a cierta época cuando yo la empecé a estudiar o sea empecé a mirar la combinación de colores chicas dije bueno es una combinación muy inteligente porque si se pueden dar cuenta trae colores shimmer es una combinación de color shimmer con colores mate trae también esta que está aquí que es un glitter y además chicas la combinación de colores pues es como de todas las estaciones del año están en el otoño trae pops de color para verano para primavera trae esos shimmers que vamos a necesitar para navidad para el invierno entonces yo chicas fue así como que ay dios mío santo déjame comprarla además algo que se agradece muchísimo es que viene con un espejito y bueno 35 dólares no se me hace un precio tan exorbitante tomando en cuenta que las paletas de anastasia pues valen 40 y tantos casi 50 dólares o por ejemplo la de huda beauty vale 80 dólares algo así además la última que yo compré de jeffrey me costó cara plebes no me acuerdo cuánto pero me costó cara así que 35 dólares no se me hizo para nada caro la paleta se conforma de 30 tonalidades y a continuación les voy a dejar los swatches para que ustedes lo miren vamos a empezar con la línea que está aquí arriba entonces el primero es welcome back to my channel oh ni siquiera me había dado cuenta de eso chicas vamos a empezar estas son sombras que tienen miren aquí van dos que tienen brillito más una que es totalmente mate ahí está oh esta está bien bonita seguimos con one noise que este me llama mucho la atención porque es súper naranja lean 1985 mogul y self made tono que les digo naranja oh vean ese naranja wow trae varios que son totalmente mate vean ese vean ese lila ay este rosa wow vean eso que buena pigmentación seguimos con dog mom hannes truth luego designer label mister diva y vos ángeles oh my god ese está bien bonito como para iluminar vean ese también vean ese también que bello y este color ladrillo que que buena pigmentación jeffrey nos vamos con pink fleet luego calabazas don't know her luego rose weed oh my god sigue este millions oh es un glitter pensado chicas que bacián estos que estoy a punto de poner tienen que tener buena wow 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 ya vamos con el glitter pensado vean que precioso tienen que tener buena pigmentación porque son tonalidades muy buenas pero fíjense como estas bueno en pantalla al parecer se parecen pero no este es un rosa mate esto es como con tonos moraditos este es más que nada como con brillo y el que está acá chicas es un fucsia en pantalla al parecer parecieran los mismos pero no en vivo y a todo color no se ven igual los tonos seguimos con girl ustedes saben que es una palabra muy de él what's the tea broom broom custom reams glam rapids este también me llama muchísimo la atención veamos que tal este para otoño está perfecto oh my god vean ese plata vean ese plateado que hermoso ay chicas wow este verde no lo tengo en ninguna paleta es verde como con destellos dorados es para iluminar como el párpado oh my god y los últimos cinco este es wake and bake nate luego drive through este también es estos tres son tonalidades que yo no tengo en ninguna paleta luego sigo con hi dude fuzz fuzz que? fuzz lane ok wow este negro veamos como pigmenta estas tonalidades son muy interesantes chicas vamos vamos vean ese verde verde cagada le digo yo otro verde wow 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 veamos este oh my god vean que hermoso ay quiero hacer algo con este quiero hacer algo con este oh my god quiero hacer algo con todos luego tenemos este café oh my god que buen swatch que buen swatch y luego el negro que es tan importante negro como el alma de jeffree sera ahí están los swatches chicas ahí están cada uno de ellos las tonalidades que trae esta paleta creo que viéndolos así cerquita cerquitas ninguno hizo un mal swatch eh todos hicieron un swatch excelente ay chicas estoy muy emocionada que les parece este ahorita ahora nos vamos con este el spray fijador chicas el spray fijador es exactamente el mismo que morphe tiene a la venta el normalito el que dice morphe simplemente que a este le agregaron el olor a fresa es lo único chicas es lo único yo estuve comparando los ingredientes y demás y llegue a la cuenta de que es exactamente el mismo y para serles bien sinceras y ustedes lo han escuchado de mi en algunos otros videos uno de los fijadores de maquillaje que yo mas les recomiendo es este no contiene alcohol y no te deja la cara muy pesada y ademas me encanta como trae el pshhhh osea es un mist que es continuo no es paz 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 que estas sientes el rocío este del agua no este es asi yshhhh bien bien bonito huele plebes ay déjenme huele tan hermoso huele a los dulcecitos esos de fresa este tiene un precio de 18 dólares y desde ahorita osea desde ahorita les digo que se los super mega recomiendo pero bueno vamonos al tutorial porque ya es hora de poner en practica no mas bien ya es hora de utilizar las sombras que vienen en esta paletita chicas como son tantas sombras vamos a hacer un look de un lado y otro diferente en el otro lado para este primero voy a empezar con la sombra lin lin mei jaja seran amigos lin mei y jeffree star nada es una sombra vainilla para iluminar el hueso de mi ceja ya saben ustedes que esto es mi rutina siempre siempre empiezo por hacer eso oigan esta sombra esta un poco polvosa pero eso no tiene nada de malo eh siempre se los digo no tiene absolutamente nada malo oigan traigo agua acabo de tomar agua no tiene nada de malo mientras sean mientras tengan buen pigmento no pasa nada ahora chicas voy a poner este que color es como morado no mogul se llama mogul oigan que buena pigmentación tiene eh no hay que negarnos vean mmm luego con self made que es un rosa vamos ay es que tiene mucho pigmento vamos a empezar a difuminar ese moradito que puse oigan oigan tiene demasiado pigmento esto demasiado vean o sea tienen que tener cuidado porque pueden manchar se están difuminando bastante bien eh muy muy fáciles de difuminar vean las dos se integraron bastante bien ahora chicos voy a poner hi dude que es un café pero solamente lo voy a poner como para oscurecer voy a hacer un cut crease pero chicos no estoy mirando que deje mucho pigmento este este definitivamente si se comportó diferente al resto chicas como pueden ver ya hice el cut crease porque así en cámara se los juro que me cuesta un chorro de trabajo y además nos íbamos a tardar muchísimo voy a poner la sombra mate que es un verde y lo voy a poner en las esquinas chicos en las esquinas tanto interior vean de esta manera el verde pigmenta bien eh muy muy bien tiene buena pigmentación miren también lo voy a poner aquí en las en la esquinita de afuera chicas el verde pigmenta muy bien pero no se si soy yo o que pero estoy batallando mucho para difuminarlo miren el verde lo que es las primeras sombras que puse esas se pusieron excelentemente bien y se difuminaron de manera excelente pero este verde me está costando un poco voy a poner wake and bake que es un verde más bajito para tratar de crear como un un como se llama un degradado para que no se mire así como que pum nada más ese verde de los dos lados obviamente estos dos verdes están muy bonitos osea las tonalidades embonan bastante bien las dos me gustan simplemente que siéndoles bien sincera también si se batalla un poco para difuminarlos vean los verdes osea los verdes no quedan totalmente infuminados a pesar de que les paso y les paso a la brocha no se que onda chicas voy a aplicar dry through que es como un verde pero con brillo vean lo voy a aplicar aquí en la mitad de mi párpado wow está muy muy bonito chicas voy a poner un poco del café lo voy a poner nada más aquí en las esquinas oh wow oh wow pigmentó más de lo que yo quería chicas vamos a ver como arreglamos este desmadre que no quería que pigmentara tanto vamos a poner un poco de verde encima para que salga ese verde voy a poner un poco del glitter se llama millions y es doradito nada más voy a poner unos cuantos destellos yo de ser bien sincera chicas las paletas que traen glitters pensados son muy difíciles de trabajar yo no tengo una sola que tenga el glitter así que yo diga wow o sea este es el único glitter que necesito no entonces esta si me llama la atención porque también este no dice por ningún lado que no ocupemos pegamento pero se pega miren incluso cuando tú lo tomas hasta se siente se siente bien bien así como pegajosito entonces voy a ponerlo aquí voy a darle un poco de luz está muy lindo chicas muy muy bonito chicas ahora nos vamos con este ojo voy a volver a iluminar el huesito de mi ceja con la misma sombra color vainilla con la misma que lo hice el otro ojo y este look va a ser más como más casual voy a poner Mr. Diva que es un como un cafecito y lo voy a poner aquí en mi cuenca oigan chicos perdónenme por el ruidajo que se escucha o sea como que ahorita a todo mundo se le antojó pasar por la calle donde yo vivo a todas las motos a todos los carros o sea todo mundo quiso pasar ahorita ay que bonito que bonito tono siento que lo voy a estar usando tanto ahora para otoño vean chicos le dejé la luz porque siento como que se subió no sé que le pasó pero se miraba como muy muy brillante les digo estoy aplicando esa tonalidad que siento que la voy a estar utilizando tanto para otoño porque vean que hermosa está luego chicas voy a estar aplicando Buzz Angelus así se llama es como un color chedron ahhh ahhh ay chicas que bonito ay se viene mi época preferida del año me encanta estos son mis colores wow que hermoso vean que bien se difumina vean que bien se integra con la otra sombra que bonita pigmentación tiene voy a aplicar calabazas que es un color como 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 burgundy así rojizo y luego ay chicas que bello vean esto que belleza me encanta osea estos colores me encanta como se como como se fusionan el uno con el otro parecen tienen una muy buena formula chicas muy muy buena formula son tan fáciles vean son tan fáciles de aplicar y sobre todo de difuminar voy a aplicar One Noise es un naranja pero es shimmer tiene cierto destello encima oh está precioso pre-cio-so veanlo está muy lindo muy muy lindo chicas voy a aplicar el negro que viene aquí se llama Fast Lane ay con mucha con mucho respeto porque ay ustedes saben ok no tiene tanta buena pigmentación a ver voy a aplicar un poco más ok ahí está lo que pasa es que no había agarrado más bien la sombra pero si en realidad no tiene tan buena pigmentación si se fijan se desvanece osea aplica el pigmento pero lo desvanece inmediatamente entonces para que ustedes tengan en mente esto solamente lo voy a aplicar aquí en la esquinita no está como tan tan negro y si ustedes lo empiezan a difuminar pues obviamente se va desvaneciendo es como una sombra construible osea tienen que aplicar y aplicar y aplicar para para obtener como el resultado que ustedes quieran dependiendo la intensidad que ustedes deseen es el montón de capas que le van a poner vean porque yo aquí le puse como unas tres para que empezara a a quedar con este terminado les hasta ahí voy a dejar los ojos ahorita vuelvo voy a ir a poner mis correctores mi maquillaje y demás para hacer la parte de abajo y por fin ya darles mi resolución además porque tenemos que utilizar este compañerito que está aquí también así que espérenme un momentito y ahorita vuelvo chicas como pueden darse cuenta ya puse pues básicamente todo lo único que nos falta es hacer la parte de abajo de los ojos voy a empezar con este no sé qué poner no sé qué color por favor chicas qué me recomiendan yo creo que nos vamos a ir igual con el verde para para que haya una armonía entre ellos voy a ponerlo a golpecitos qué piensan hasta ahorita chicas les está gustando no les está gustando creen que va a valer la pena yo sé que muchas a lo mejor están diciendo ahorita así como que guau josh y esas combinaciones de dónde las sacas y no sé qué pero ustedes saben que a mí me gusta como que arriesgarme muchísimo con las tonalidades no me gusta quedarme nada más en lo que todo mundo hace no sé y yo soy como muy partidaria de esto de hacer combinaciones locas que dicen guau qué eso nunca lo he visto me entienden siempre lo he dicho no soy la mejor maquillando no soy la con la mejor técnica del mundo pero siento que que si quedan bonitos al final de cuentas o no nos vamos a ir ahora de este lado y voy a poner la sombra girl que es una sombra satinada es como color bronce si es bronce chicas y oh cielos qué hermosa está yo generalmente cuando es temporada de otoño de verdad que casi siempre ando maquillada con estos colores bronce, cafés me encantan voy a iluminar el lagrimal de este lado y voy a poner se llama designer label vamos a ver qué tal chicas ese está muy bonito vean cómo le da ese bam ay qué hermosa oigan les tengo que mostrar esto porque lo hice con todo el miedo del mundo y lo hice fuera de cámara voy a aplicar custom rims que es un plateado que viene aquí y como tiene como un subtono grisáceo dije ay me lo voy a poner pero me va a dar una cosa gris aquí pero chicas quiero que vean esto vean esto o sea esto es un foco es un foco en el lagrimal de mi ojo qué? cómo? qué? no puedo no y ahora quiero que se mueran welcome este es otro de los plateados que vienen aquí vean esto vean esto muéranse lentamente porque yo estoy a punto de hacerlo ustedes realmente ven ese plateado o sea son diferentes plebes no puedo con esto o sea no puedo con mis pelos parados no puedo con esto no puedo con la canción que traigo en mi en mi cabeza porque va a empezar la usurpadora y la usurpadora no me la puedo quitar de la cabeza plebes todo el tutorial lo he estado cantando y estos pelos qué? no uy no chicas es momento que yo les diga mis pensamientos finales no sin antes darles unas pequeñas poses perronas mentiras chicas todavía nos falta algo y es esto nos falta esta cosa plebes esto también es parte de la colección del jeffrey stars este es un sellador de maquillaje y huele a fresa y ahí va me lo tragué todo pero qué le pasó? es que no salió así como que salió bien raro ok ahí va otra vez fe 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 ok qué le pasa? salió ay plebes está como está como tapado del hoyo qué? no es que no tiene como el mist así el a ver oh está está raro plebes ay no bueno está bien vamos a ver qué podemos hacer ah ok ok ahí está ya me bañé de él ay qué bonito huele hasta sabe a fresa ahora sí vámonos con la resolución de esto plebes y bueno mis chicas ese fue el resultado final vean el acabado de esas sombras vean la combinación de esas sombras tasas wow chicas wow wow bureau y queHDC espero que les haya gustado chicas porque en verdad ahí les va lo que yo pienso de esta paleta y no creo que les vaya a sorprender porque en realidad ustedes me han estado escuchando todo el video lo sorprendida y el buen sabor de boca que tengo de 사실 todas las tonalidades que trae pues esta paleta la paleta es increíble chicas es increíble yo creo que es el primer vídeo de jeffrey que no me van a matar que no me van a tirar tomatazos que no me van a decir envidiosa y es que no puedo decir lo contrario bueno hay algunas hay algunas tonalidades que no se difuminan tan fácil como por ejemplo el verde siento que batallé un poquitito pero chicas las demás sombras están increíbles aún me faltan probar algunas pero digo los swatches los hizo súper bien y al aplicarlos y es que se difuminan de una manera tan 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 bonita que me atrevo a decir que esta paleta la pueden utilizar tanto personas muy profesionales como personas principiantes el precio chicas está súper bien 35 dólares les vuelvo a decir no creo que sea caro claro dependiendo la economía de cada uno de nosotros pero creo que vale la pena que ustedes ahorren para que compren esta paleta porque además es una paleta muy versátil es una paleta que no nada más la van a utilizar por ejemplo cuando se llegue el otoño todas las compañías sacan muchas paletas que todos todos los colores son tierra son bronce son color ladrillo y ese tipo de paletas solamente las puedes utilizar en esa estación del año pero qué pasa cuando se llega el invierno qué pasa cuando se llega la primavera pues esas paletas quedan ahí arrumbadas y esta paleta chicas tiene esa versatilidad o sea vean vean ese montón de tonalidades la pueden utilizar en cualquier momento y saben que me gusta que pueden hacer un look súper dramático pero también pueden hacer un look muy muy natural yo sé que les dije que iba a ser un look muy natural de este lado y pues terminó siendo también dramático por el negro pero es que yo tenía que probar ese negro que ya saben ustedes no pigmentó así súper 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 intenso pero se difuminó bastante bien se aplicó bastante bien y las sombras ahí siguen chicas no puedo decir nada malo de esta paletita la verdad que esta colaboración en específico me encantó o sea esta paleta de jeffree star con morphe la hicieron excelente tiene una fórmula bastante buena chicas muy muy buena las otras paletas bueno ya es otra historia pero esta yo le pongo no 100 un 200 plebes es que está muy muy buena esta paleta y bueno qué les puedo decir sobre el fijador de maquillaje esto se los vuelvo yo a recomendar con los ojos cerrados le quisieron dar el toque de jeffree al agregarle este color rosa y al agregarle un poco de olor a fresa pero en realidad es exactamente lo mismo que nos estaban ofreciendo anteriormente así que mis chicas ahí ustedes tienen espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya gustado estos looks si compran la paleta por favor me lo comentan si hacen estos estos maquillajes también me los muestran por instagram yo chicas sin nada más que decir las más que estoy feliz feliz de haber comprado esa paleta les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo vídeo chao chao